Voy a arrancar con mitad de cancha hacia arriba. El Pájaro Valverde. Me encanta. El Pájaro Valverde de El Real, ¿no? De El Real. No, el que vino a jugar a la selección, que es un jugador. ¿Estamos en presencia de un jugador que va a ser clase A? Sí, claro. Correcto. Facundo Pelistri. ¿Ese sería un jugador tuyo? Claro, se malinterpreta lo que por ahí... Típico jugador para vos. Sí, pero el tema de Pelistri es... Porque vos lo pondrías de puntero a puntero. Sí, pero hay que enseñarle a que termine. Sí. Porque hace lo más difícil... Tal cual. Y lo más fácil le cuesta. Que meter el gol o dar el pase para acá. Ahí está. Sí, sí. Pero contigo volvería. Sí, por supuesto. Sí, sí. Aparte tiene impronta personal. Sí, rápido. Bueno, Agustín Canovio es un jugador que lo recuperaste vos. Sí, claro, también. Lo recuperaste vos. Brian Rodríguez. Aquel que era Peñarol. Peñarol es otro izquierdo, sí. 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 Tiene, tiene. Lo que pasa es que eso después tienes que hacerlo jugar. Está clarísimo. Individualmente son buenos. Por ejemplo, ¿qué tan buenos? Yo te voy a preguntar acá. Por ahora llevamos un clase A. Y en el uno contra uno. En el uno contra uno es bueno, es rápido. Es rápido. Por ahora llevamos un solo clase A, que es el pájaro Valverde. Sí. Correcto. Brian Ocampo. Ese es de los jugadores que a vos te gustaría recuperar. Sí, pero ahí está, viste, es como bipolar. De repente lo ves, enganchó, parece, te acordás, el como él, el brasilero como era, el que hacía así, ¿te acordás? Garrincha. Garrincha. De repente Garrincha, claro, te agarra la pelota, ¿te acuerdas cuando se zarandea? Sí. Te hace así, viste, y te... Te enloquece. Claro, y de repente desaparece. Tal cual. ¿Me entendés? Y cae en un bache. Y cae y se desaparece. Es cierto. Facundo Torres. ¿Te acordás de que era de peor? Sí, sí, claro. Claro. Y Facundo Torres es un jugador... Que no es determinante. No es determinante. Es como que, parecería como que... Y quedó en eso. Y quedó en eso. ¿Viste? ¿Me entendés? O sea, vos decís rápido, no sé. No, no está rápido. Vos decís, le pega con un fierro a la pelota o la pone donde quiera, no sé. Lo que tiene de bueno, lo que tiene de bueno es que te driblea para adelante. Es cierto. Lo tenés, lo tenés. Claro. Y sí, esos jugadores... Pero, viste, pero... Todavía, todavía, viste, todavía no me entendés. Sí, sí. El Nico de la Cruz. Bueno, el Nico de la Cruz es un jugador moderno. 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 ¿Qué implica ser un jugador moderno? ¿Cumple toda la función? Fue a todo, lo ponés y todo te lo va a hacer ocho puntos. Y para un equipo... Que tengas un jugador que tenga todas las cosas ocho puntos. Para un equipo es bueno. Para un equipo es bueno. Ah. Para un equipo yo. Te voy a preguntar por uno que esto es muy especial. Muy especial. Yo creo que ha sido muy inteligente. Se ha quedado en un país donde el fútbol le calzó al dedillo. Para mí no es el clase A que muchos pintan, ni nada por el estilo. Pero se lo vamos a preguntar a Carrasco. Jorge el de Arrascaeta. Y estamos ahí, sí. Estamos ahí, ¿no? Le vino bien el fútbol brasileño. Sí. Le calzó. Le calzó el fútbol brasileño. Él corre poquito. Cinco metritos para acá. Cinco metritos para acá. Siempre tiene dos o tres a quien darle la pelota. Meter un paso entre líneas. Hacer algún golazo de vez en cuando. Hacer algún gol de vez en cuando. Muy bueno. Sí, sí. Pero no es el tipo que después lo tenés que meter en una selección. Y tiene que correr. Y tiene que jugar a un ritmo infernal. Hacer transiciones a una gran velocidad. No existe eso con él. No existe con él. Los otros días, mete el gol y después agarrar el penal. No, está bien. Yo igual pienso que en la selección, como venía la selección. Ahora un poquitito que venimos bárbaros. Darwin Núñez. Me encanta. Todo. Sí. ¿Ese pinta para que sea? Sí. Sí, sí. Uno que pintaba y para mí se quedó. Maxi Gómez. Sí. No marca diferencia. Un poquito. No, no, no. No marca diferencia. No, no, no. Jonathan Rodríguez. No la marcó en su momento. ¿El de que está en México? Sí. Bueno, ese tiene todo también, ¿no? El juego rápido tiene un plus. El tema que es, si se ensambla en un equipo dinámico, a, ojo, pero tiene que ser el sistema, el sistema. Pero le ha costado en las elecciones. Y bueno, pero ¿por qué? Porque de repente juega más anunciado, más, ya saben que se la van a tirar a la velocidad de él y lo escalonan. Juega más por afuera que por adentro, en México juega más por adentro. ¿Qué pasa si vos automatizás un funcionamiento, me entendés, donde sea presión alta o donde de repente por ahí en la mitad de la cancha, me entendés, robaste y en dos pases ya lo dejás, me entendés, en posición de gol? No, pues irás. Por la velocidad, me entendés, por la ejecución. Entonces, son jugadores determinantes por sus características. Te voy a preguntar a uno que lo conoces, Tiago Orbas. Bueno, ese de todo, de todo esto, viste, ese está llamado por su potencia, por su velocidad y le ha sumado el gol. Ese es un jugador para la Europa. ¿Sabés cómo crecería en Europa? ¿Sabés cómo crecería en Europa? Claro. Es bien un tipo de características para Europa. Acá se achancharía, en Sudamérica. Claro, por eso, sí. Está maragantino, ¿verdad? ¿Entendés? Claro. Claro, acá se achancharía. Bueno, pero ir a Brasil es casi la antesala posteriormente. Sí, claro, se va a dar un mercado. Y después, el otro delantero que hay, citado, Matías Arezzo. Sí, sí, Matías, bueno, lo que hablamos hoy. A mí me dijeron, me dijo un jugador, un jugador que tiene, hoy tiene 33 años, me lo dijo cuando tenía 32. Me dice vos, Julio, estábamos charlando al fútbol. Es de los pocos jugadores con los cuales tengo un vínculo. Porque interpreto que hay una diferencia de edad y diferencia de profesión. Es muy difícil un periodista con un jugador, un jugador con un periodista. Es difícil que el jugador interprete las críticas. Y nosotros también consideramos que son ingratos. Hay como toda una cuestión ahí. Entonces, más vale mantener la distancia, yo respeto tu laburo. Respetá el mío, cuando tenemos que hacer una nota, la hacemos. Y otra cosa mariposa. Pero hay excepciones. Me dice este jugador, vos, Julio, este Arezzo, en una buena número, es un HDP, vos. Este guacho lo vi jugar con 18 años, era el capitán de River, lo puteaba a todos los compañeros, le pedía la pelota. Era el dueño del cuadro con 18 años. Yo no vi un jugador que tuviese tanta influencia con todos los compañeros con 18 años. Y hoy tiene 20. Vos no tuviste a ir. Claro. Sí, es así. Es así. Sí, sí. O sea, aparte yo hablo con él, nosotros hicimos una nota con él, parece que tenía 26, 27 años. Sí, claro. La tía recontra clara. No le influyó también venir a Peñarol y meterse la camiseta a Peñarol. Le importa un pito al tipo. Yo estuve con él, fui al partido porque me invitó Julio César Jiménez. Julio César Jiménez. Vi la comida. Sí. Vi la comida. Le gritó a ir al clásico, viste, porque yo no voy a los partidos. A mí era un clásico, viste. Claro. Y este... Y fuimos, viste. Y ahí en el palco, ¿a quién veo? A Rizzo con la señora. Claro, claro. Claro, porque lo vi. Claro. Entonces ahí, viste, lo vi y le digo, ¿qué hace? ¿Cómo andá? Viste, bien. Me dio un beso. Y este... Bueno, que estaba contento de haber vuelto y le digo... Y como él, le digo, ¿y por qué no jugá? Pues hace unos días que... Sí. Sí, él quería jugar. Ya quería jugar. ¿El clásico que hizo jugar? Sí, ya quería jugar. No, 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 no especula. Va y va. Sí, totalmente. Bueno, Juan, le ves poco futuro nacional a nivel internacional. Ojalá me equivoque. Sí, sí, pero está bien, pero... Ojalá me equivoque. Por eso te digo, porque veo jugadores con características para otro sistema. ¿La selección? ¿Cómo la ves? Y lo que pasa acá no puede decir nada. Lo que sí, viste, no estando Cavani, Suárez, Valverde, ¿estás, sí? Sí, sí. ¿Quién? Sí, sí, sí. Valverde. Ah, Valverde, sí. Este... Me costaría decirte, ojalá, ojalá que esté a la altura. Porque... Pero no estamos a la altura de Brasil o de Argentina. No, no. Ni ser. No, no, sí podemos meterte. Sí, arrancar un día... Claro, no, 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 acá con lo demás, pero a nivel internacional, aspirar, aspirar como como se podía a una Copa del Mundo.